Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy entramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y ya de chicos, tengo nueva noticia Y es que si inician sesión el 24 de agosto Free Fire regalaría personajes gratis Si, si, tal cual Vamos a leer el comunicado El cual informa lo siguiente Inicia sesión el 24 de agosto Para obtener uno de los personajes Y aquí estarían los personajes chicos Este Antonio Lo quiero yo chicos, quiero Antonio Si, así que hermanos Ahí pueden escoger cualquier personaje Lo seleccionan y le dan Canjear, vale, ahí dice la opción de canjear Bueno, no he iniciado Porque igual no es 24 de agosto Pero ese día lo van a poder Ganar, así que hermanos Espero que les haya gustado la noticia Dicho esto, vamos por una partidita Bueno, por cierto, voy a reclamar este sombrero Vamos a equiparlo Y vamos a reventar cabezas Claro que sí chicos Vamos allá hermanos Claro que sí Vale, que por aquí Vamos a reclamar cosillas Bueno, no hay nada más para reclamar Dicho esto chicos Vamos allá Que empiece la fiesta Vamos en modo clasificatorio Bro Duelo de escuadras ¿Cuál es ese modo chicos? ¿Hola? Prometo que me he acabado De dar cuenta de eso O sea, hola Es el mismo 4 vs 4 Es que no sé Antes estaba abajo Y se llamaba diferente ¿A que sí? Es que no sé chicos Ya se me estallara un poco la cabeza La verdad Igual vamos a probarlo Que si es el 4 vs 4 Pues no hay lío Luego jugamos y ya está chicos Tampoco es para tanto Así que hermanos Ojo Vamos allá Tengo un sombrero De pastel Ojalá no me caiga Porque me lo unto todo Vamos Va chicos 20 segundos E inicia la partida Vamos Creo que es el 4 vs 4 Pero creo que lo han cambiado de posición Y por eso pensé que era otro diferente Así que Vamos a ver si tenemos suerte El día de hoy chicos En ese modo Porque de hecho es bastante guapo A ver si se nos da bien El día de hoy chicos Vamos allá Que empiece la fiesta Claro que sí Vale Mediado de hora después Ojo Chicos Que pasa con esto Que va lento O sea va lento Como mi Va si es el 4 vs 4 típico The typical Versus 4 4 4 4 40 Vale chicos Vamos allá A ver si ganamos Ojo Ganaremos Perderemos Vamos a averiguarlo chicos Bueno pillo esta pistola Porque esta macheta Porque tiene mira Así que eso Vamos allá El primer Nivel O sea la primera ronda Es la más difícil Porque Es difícil con pistola Digo yo O sea puede que a gente Se le facilite ¿Sabes? ¿Quién ha tirado Una granada? Que si llego a morir Me cago en todo Vale hay una persona Por ahí al fondo No sé si la vieron Vamos Bro Qué suerte tiene esa persona Chicos Qué clase de suerte Tiene esa persona Vale Bajamos por aquí Vamos Hay otra persona por allí Vamos Uno al piso Y me bajan a mí también Saludos Vale Necesito que alguien me cure Básicamente Porque estoy un poco En la cagota Bro Cúrame Gracias Te quiero Aquí Aquí atrás Hostia Así que se va por allá Es que porque la gente Es así tan tonta Bro Alguien me puede venir Ah amigo Que alguien me estaba curando Por aquí abajo Qué grande Es que claro Me estaba llegando Estresar un poco Lo admito Vale chicos Nos curamos Y tengo que Intentar Bro Me he ganado en tu pare Chicos Pero Como es que no le doy Ni un tiro Chicos Impresionante Mi suerte de almendra No digo más Vale Me curó Y les intento Reventar Básicamente Vale Tengo altura Y eso en teoría Vamos Pedazo de tiraco Bro Pedazo De tiraco Julio Saludos Va chicos Gigi Vale Pillamos esto Por aquí Pillamos al equillo Y pillamos esto Y pillamos esto Claro que sí Va chicos Qué buena Qué buena Me ha gustado I like this bro Pedazo de tiraco bro Va chicos Primera ronda ganada Ojo Ojo Que se viene Guineada De la vida Por cierto hermanos Que si hay gente Viendo el vídeo Y aún no se ha suscrito Al canal Es que no sé Qué está esperándolo ¿Verdad? Vale Aguantamos por aquí Vale Alguien puede morir No sé Pregunto Pues nada chicos Nadie muere Saludos Me cago en mi suerte Y ahora es que el punto Es de balas chicos Porque se me acaban las balas Y me como un cerro de caca gigante Sí Vale chicos Verás tú Vale Hay una persona por allí Vale Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Bro Bro Es que tampoco me la quería jugar yo tanto ¿Sabes? Ya bro Cálmate Que hay una persona allí en el techo Es que no me he dado cuenta De ese detalle chicos La verdad De ese pequeño detalle Vamos Uno al piso Vale bro Tienes que curarle Vale Tengo balas chicos Tengo balas GG Chicos Que me mate Que me mate De esa forma Es que Es que No se lo cree Ni el bro O sea De verdad chicos Que me mate De esa forma Lamentable Vale chicos Pues uno Uno Y a ver Como termina esto A ver Como termina esto Brother Chicos Porque me han quitado La mp5 Por perder A que si Porque creo que antes Había pillado un arma Y me la habían dejado Así que creo que me la quitan Básicamente Por perder la ronda Vale chicos No hay lío No hay lío Brothers Esta ronda Se winea 1-1 Ojo Que eso se pone interesante Es que mis compis A mí se la han jugado Un montón A que si O sea Se la han jugado Bastante A esa gente No se donde está Voy a estar por aquí Vamos Hay gente aquí Me cago en tu pare Bro Vale Están todos allí Están todos por esa zona Chicos Si, si Están todos Por esa zona Vale O sea Hay gente en esa zona Me cago en tu pare O sea Se asoma Y se sale Es que es impresionante Mi suerte Vamos Una para el piso Vale chicos GG Tumbada una Brothers Hay otro tumbado Por allí Y queda uno Que está aquí arriba Digo yo Que le voy a rushear Exactamente ya Bro Hay dos personas Aquí arriba Vamos GG 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 O sea Genial Lo hemos hecho En esta ronda Chicos Sin palabras Vale chicos Ahora si me dejan El arma Que pillé Porque hemos ganado La ronda Así que Bastante épico Lo sé Vale chicos Va a pillar Chaleco nivel 3 Obviamente Lo pillo Pillo casquito ¿Qué más Tengo fama Pillamos esto Por acá Quizás Pillo un glue Y esta También Vale chicos Vamos allá Vamos allá chicos Siguiente rondita Vamos Vamos Mi equipo Controla chicos Si si O sea Mi equipo Está controlando Bien La verdad Vale Gente por aquí Gente por aquí Vamos Uno al piso ¿Dónde está el otro? Falta uno chicos Creo Sí Sí Está acá Está acá Venga bro Saludos Bro Que lo tengo por la espalda Y yo no me he dado cuenta ¿En qué parte está? Hola Buena tarde Voy a curar este Para que me ayude un poco Porque es que No tengo idea ¿Dónde está el otro hombre? O sea Así te lo digo Bro Se ha acabado Va a tumbarito Creo que lo ha pillado mi compi Así que GG Bro Se cae otro Vamos Victoria Chicos Saludos Vale Estamos haciendo bien GG GG hermanos Vale Genial Vamos a pillar ahora Bueno Chalequillo Pillamos Casquito Pillamos Blue Granadita Y otro Blue Venga chicos Ya está Venga Vamos allá Que empiece La fiesta Chicos 3-1 Ojo Bueno Bueno Que si creo que ganamos esta Ya ganamos la ronda Sí Sí O sea Así de claro Te lo digo Bro Va chicos Que empiece la fiesta Va Para Para Vamos Tenemos que ir Todos juntos Chicos Es que la gente Se empieza a Separar Nada, creo que están por allí Se me ha escapado, chicos De milagro De milagrito se me ha escapado Vamos Uno al piso Ah, chicos, muerto Muerto el que bajé de allí Muertísimo, bro Va, GG GG, hermanos Lo malo Me voy a curar este rápido Vale ¿En qué momento me ha salido un hombre por aquí? Vamos, muertísimo Va, chicos, GG Nos curamos y le remato O sea, así te lo digo, bro ¿Pero qué pasa con mis compañeros de repente? Ya ha muerto este Necesito balas, bro Vale, victoria, GG, chicos ¡Va, MF40! ¡Vamos! Creo que la pillo, la pillo, la pillo Me la dan, eh Creo Sí, sí, sí Pero igual creo que hemos ganado ya la ronda Digo yo Porque 4-1 Ya pueden hacer map Sí, sí, o sea, creo que ya no hay más partiditas Efectivamente, chicos Hemos ganado la ronda Quería usar la MF40 Pero tampoco es para tanto Vale, chicos 8 pedazos de kills Impresionante Creo que esta ha sido una de mis mejores partidas 4 vs 4 Así que, hermanos Quiero que ven en este video con un beso de like Muy importante, chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Y seguirme en todas las redes sociales que están Por allá abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felly King Chao, chao Chao